Buenos días de viernes, empezamos un nuevo vlog Bueno, es viernes y es 22 de abril, si me habéis visto ahí las pielecillas Y nada, estoy desayunando, son las 8 menos 5 creo Lo que suena por ahí es la freidora de aire Y nada, voy a desayunar y ahora mientras me maquillo, me arreglo y demás Os cuento qué nos ha pasado y por qué ha empezado el vlog tan tarde Bueno, como ya os he dicho, es viernes Y no he grabado nada porque hemos estado esperando hasta el último momento A ver si recibíamos un paquetito de Shane Que se supone que ya está en España, ya está en la mensajería Voy a intentar también llamar luego, abrimos a las 9 Así que luego cuando salga de trabajar, en el descanso o algo, llamaré A ver si me pueden decir algo, si está aquí, me puedo pasar a buscarlo No sé, el caso es que hemos estado intentando esperar lo máximo posible Pero es que ya veo que no tengo tiempo Y si no, no os voy a poder grabar casi nada para el vlog del domingo Así que nada, eso os cuento Bueno, es que no os lo he contado Pero el martes fui al alergólogo No me salía El martes fui al alergólogo porque tenía cita para hacerme la prueba de las alergias Y nada, estuve allí como una hora y media Dos casi Y me hicieron las pruebas de la alergia Pero además me han dado cita para otro día Para ir a hacerme una prueba de respiración Porque sigo con bastante tos y bastante ahogamiento Bueno, me ha dado un Ventolin que jamás en mi vida me había dado Es súper fuerte y sabe un poco Regulín, chico Pero bueno Así que me han dado cita para el 21 de junio No sé si yo para esa época voy a seguir teniendo tos Porque si sigo teniendo tos, creo que me voy a morir Así que claro Del dolor de pecho que tengo Y nada, me hicieron las pruebas de la alergia Para ver a qué cosas tenía alergia Y he escrito alergia a un montón de cosas Bueno, no supero a mi padre Eso es verdad Mi padre tiene... Pero tengo alergia a un montón de cosas Tengo alergia al kiwi, gramíneas, poler, ácaros, aranisakis Y aquí viene lo que... Se suponía que yo tenía alergia a los perros, a los gatos y a los conejos O eso es lo que me dio la última vez que fui a hacerme las pruebas de la alergia Pues resulta que el perro, el gato y el conejo han desaparecido casi la alergia Pero de verdad os lo digo que no lo creo O sea, no sé por qué eso me ha dado menos de lo que me tendría que dar Pero ya os digo yo que por lo menos al perro tengo muchísima alergia Porque el sábado pasado No, el domingo pasado estuve en casa de mis padres Comiendo Y me puse al perro de mis padres tumbado justo por esta zona de aquí Vale, pues creo que tengo la foto O sea, que os la voy a poner por aquí De cómo me ha salido un sarpullido O sea, que ni siquiera me chupó Que normalmente me sale cuando me chupa No, o sea, fue solamente el contacto de su piel con mi piel Y salió en 5 minutos, 10 a lo mucho La prueba de la alergia me salió mínima Que también creo que tengo la foto Que se la vendría a Sergio Así que os la pongo por aquí para que veáis la diferencia Entre el kiwi, que es la grandota Y la del perrito, que es la chiquitita La verdad es que estoy contenta Porque no me ha salido la del perro grandota Pero yo sé que sí que tengo Sí que tengo alergia al perro O sea, me pueden decir lo que quieran Pero yo sé que tengo alergia bastante al perro O sea, no puedo tocar ningún perro Porque enseguida me salen Me salen sarpullidos Aunque también es verdad que esto Tengo que decir que depende del perro Porque el perro de mis suegros Por ejemplo, yo lo toco y no hay ningún problema Y yo creo que es por la raza también Es un caniche Yo creo que es más a los perros de pelo largo Que a los perros de pelo corto Pero bueno Y nada, eso os cuento Del día del martes Sí, del martes Que fui a la alergia Y la verdad es que durante la semana No hemos hecho nada más Bueno, me ha llegado un paquetito Que os tengo que enseñar Que como sabéis El día Uno es el día de la madre El primer domingo de mayo Y me ha llegado un súper regalazo Para que le hagáis Así que Cuando venga de trabajar Así a la mediodía Os lo enseño Porque me ha encantado Me ha encantado Y creo que es un detallazo Yo le voy a regalar A mi madre Algunas de las cositas Que me han llegado Bueno, ya lo veréis Porque si os digo lo que es Pues no pide un tío Y nada Voy a acabar de maquillarme Porque hoy se me han pagado Un poquito Las sábadas Ayer me quedé viendo Supervivientes Y hoy se me han pegado Un poquito las sábadas Pero bueno Esta tarde Cuando salga Tengo que ir a la pelu Porque tengo cita Para retocarme El caoba Porque se me ha ido Bastante Y nada Eso os cuento Bueno, hemos acabado De llegar a casita Madre mía Vengo corriendo Hemos tenido una mañana En el trabajo Para aquí y para acá Todo el rato Y bueno, mirad El peinado Me he hecho el moñito Aquí Con los peinados Para aquí Y nada La verdad es que me gusta mucho Como me quedan los moñitos Pero como tengo el pelo tan corto Pues tengo Esta parte de aquí atrás Llena De 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 horquillas Y eso ya no me gusta Tanto que se vea Pero bueno Como tengo el pelo cortito Pues me lo puedo hacer Otra cosa Así que nada Voy a comer unas alitas Que me dejé hecho Esta mañana Y me ha llegado El paquetito De pein Así que mañana Seguramente Grabemos Sergi y yo El El haul Lo editaré Para que esté El El domingo Y este vlog Que estoy empezando a grabar Pues nada Ya para la siguiente Semana Que además Como Uy Tenemos Bautizo Y demás Pues así Como no vamos a grabar mucho Pues así tenéis Más vlog Y nada Eso os cuento Lo que voy a comer Voy a hacerle A Sergio Un poquito de pasta Porque De anoche Me sobraron Cinco alitas Y como que no vas a comer Los dos Así que le voy a hacer Pastita A él Que llega Le queda todavía Un poquito Y me voy a hacer Una ensalada Yo creo De Cano y de ellos Para acompañar Así que Nada Eso os cuento Bueno En lo que viene Sergio Que creo que está Al llegar Voy a mirar A ver si ha venido El cochecín No Todavía no ha llegado Vale Os voy a enseñar El paquetito Que os dije Esta mañana Y es Nuestra primera colaboración Estoy Súper contenta Y es De una marca De Que os caéis Os habéis caído A ver Un segundo Ay Se me ha caído en el pie Que ya lo he hecho A ver si puedo Ahí Ahí os pongo Bueno El caso es Que es de una marca De De Fotos Que es Mirad bien ahí Sergio Es La 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 Bueno no sé si la conocéis Yo sí la conocía Antes de que me contactaran Y Y nada Nos han Dado Un código de descuento Que os voy a dejar por aquí Que es Familia de 2.20 Que tenéis un 20% De descuento Y Nos han mandado 50 fotitos Así tipo Polaroid Mirad Con diferentes Colores Estampaditos Y demás Las fotos las hemos elegido Nosotros Y bueno Hay de todo Recuerdos De cuando Nebo Este año Luego con mi Sobre y con mi Prima Tengo por aquí También De mis padres Una foto con mis Tíos Bueno Un montón de fotos Que hemos cogido Y nada Eso que os dejo El código de descuento Por aquí Para que vayáis A Pues eso A coger fotitos Porque es que De verdad Os lo digo Que me parece Un regalazo A mí Que me regalen Recuerdos Me gusta muchísimo Así que Si queréis Pues nada Utilizáis nuestro código De descuento Y así Pues os ahorráis Un poquito De dinero Y Hola Saluda Uy se me caen los euros Se me caen los euros Así que Nada Sergio va a comer Voy a prepararme La ropita Para coger Luego Bueno Para ponerme Luego Cuando se haga De trabajar Que Voy a poner A ver Un pantalón Básico negro Tengo la camiseta Ya puesta Las Zapatillas Que es esta Como está Diluviando Voy a Cogerme Esto Ahí Y me voy a preparar Que luego Tengo pelu Así que Así que Nada Luego La tarde Y si no Ya mañana Os enseño El paquetito De same Porque No me da tiempo A enseñaros Ahora Alguna cosilla De la que Nos ha llegado Luego La pelu Os grabo algo Y Y nada Y os enseño Como me ha quedado El pelo Pero vamos Voy a retocarme El pelo rojo Y aquí tengo Al amor de mi vida Con estos pendientes Ya estoy preparada Para ir a la feria De Sevilla Me puedo vestir De gitana Perfectamente Ay Que bonitos son Buenos días De Sábado Ayer Dejame El pelo rojo Rojo A ver si aquí lo veis Bien ¿Veis? Bueno El caso No me he peinado Ni nada Tengo que peinarme Ahora Le dejo a la chica La peluquería Que no me peinara Porque Tenía Tengo que grabar El El Haul De De Sein Entonces pues bueno Me da igual Que me peinara ella Porque Por las noches Me despeino O sea No os podéis imaginar Aunque me haya peinado Me despeino Así que Voy a Me acabo de levantar Son las 10 de la mañana Y voy a desayunar Tranquilamente Y a Me peinar Me maquillarme También Tranquilamente Luego ya Haré la comida Porque vienen Bueno Vienen Sergio Y Un amigo nuestro A comer Y a pasar un poquito La tarde Pero ellos van a coger Del burger Porque se les ha antojado Y Yo como ya sabéis Pues estoy con el tema Del gluten Y la lactosa Que sé que hay cosas Para tomar allí Que sin gluten La hamburguesa Sin gluten Y cosas de esas Pero como estoy También Llego unos días Muy bien Pues nada Yo me voy a hacer Algo para mí Y ellos que se cojan El gluten Así que Así que nada Voy a desayunar Bueno Voy a desayunar Mientras Me maquillo Me arreglo Y demás Porque tengo que hacer Un vídeo de una colaboración Y Una foto De una colaboración Y Y nada Así quiero Hacérmela Ahora Antes de grabar El Vlog También Y Uy el vlog El haul Y voy a poner un poco La calificación Porque hace Un frío Que brutal O sea No os podéis imaginar Ahí Voy a poner un poquitín Que se calde un poco La casa Y luego ya Ya la corto Así que Así que nada Es cuento Y Y Y vamos a por el sábado Que por cierto Es el día de Castilla y León Así que Felicidades Bueno Son las 4 y 10 Voy en el coche Ha estado Bueno Ha estado con Sergio Y con nuestro amigo Que ha venido a comer Estaba hoy un ratinín Y Me estoy viniendo A casa de mis padres Porque ayer mi madre Tuvo un accidente de tráfico Y Ayer se encontraba súper bien Esta mañana me ha llamado Y me ha dicho que estaba bien Pero Al rato así Me ha vuelto a llamar Y me ha dicho que se encontraba muy mareada Que le dolía mucho El cuello Y que tenía muchas manos de vomitar Y demás Así que nada Me he venido para acá Por si acaso Quiere bajar a urgencias O lo que sea Que está mi padre Seguramente se baje Si bajamos Baja con nosotras Pero bueno Si Eso Pues para estar yo también hay Por si acaso Y es que mi madre Tiene muchos Vértigos Bueno Una vez le dio así Un Un vértigo súper fuerte Y tenía los mismos síntomas Que ahora Entonces Por eso estamos un poco así Preocupados Porque la verdad Que con Esa vez lo pasó muy mal Así que Así que nada Voy a ver qué tal está Y Y hasta luego ya No sé Voy a pasar por el corte inglés A ver si está abierto Se supone que Está abierto Pero No lo creo Porque es Día de Castilla y León Debería estar todo cerrado Pero bueno Si acaso paso Y si está abierto Pues entro A Coger algún regalín Que tengo que coger Y Un poquito más Así que nada Luego os cuento A ver qué Qué tal está Qué tal está Mi madre Buenos días de domingo Estamos desayunando Aquí tenemos a Sergio Por ahí abajo está Iker Y nada Hemos dormido súper bien Yo por lo menos he dormido muy bien ¿Tú qué tal has dormido? Bien Bien Si no me has quitado la cama Pero bueno Es que Iker y yo Hemos estado durmiendo así Abrazaditos Toda la noche Entonces nos hemos metido Un poco en el lado de Sergio Pero bueno Nada Nuestro plan de hoy Es Desayunar Nos vamos a vestir Vamos a sacar a Iker Y nos vamos A casa de mis padres A llevarlo A lavar el coche primero A lavar el coche Que quiere ir a lavarlo Sergio Luego ya nos venimos Voy a hacer la comidita y todo Porque hoy el niño Tiene carrera de De todo De todo es verdad De Formula 1 Y de coches Que por cierto No me has visto puesto Los trajecitos Del bautice de la comunidad No me has visto puestos Los trajes Del bautice de la comunidad Tienes que Tienes que ver el vídeo Porque además Te he mencionado ¿Te puedes afeitar ya la barba? Hoy Porque ¿Sabes por qué no? Porque tienes un bambé Y ahora vamos a Echar de pelos Y mirad mi bebé Pero como no es tan bonito Como no es tan bonito Como no es tan bonito Pues nada Vamos a desayunar Y nos vamos a sacar Lo que ya tiene ganas Aunque ha ido al jardín Tal vez lo tengo que ver Esta vez por culo Joputa Bueno pues ya es por la tarde Yo me estaba haciendo Las puñitas Me he puesto garras Y nada Sergio ha estado jugando A la Play Viendo la Formula 1 Las motos Bueno hemos tenido tarde Completita Y nos vamos a meter Un bañito Con una de las bombas Que nos ha venido En el Pedido de Sein Y nada Eso os cuento La verdad es que no hemos hecho Nada más Ha sido una tarde De relax De domingo Y ya está La verdad Y aquí le tenéis Madre mía Que habitación Gordo Esta habitación No es muy Buena Para enseñar Súbele un poco Es un poco Por una persiana Y me voy a lavar El pelo Después de haber ido A la pelu A ver Cómo se me queda Se me quitará bastante El rojo Creo yo No lo sé Porque estoy Más Pele roja Roja ¿Sí? Y nada Eso Eso os contamos Que nos vamos a dar Un bañito Súper relajente En Google Sube el volumen al 7 En Google Sube el volumen al 15 Lo siento El volumen máximo es 10 ¿A cuánto lo pongo? 8 Buenos días De lunes de aguas Aquí en Salamanca Me pilláis Desayunando Y Y nada Para los que no sepáis Que es el lunes de aguas Pues es una tradición Es el final De la Pascua Nosotros lo celebramos así Y comemos hornazo Que es típico Tipiquísimo De aquí de Salamanca Y nada Nuestro plan es Ser que os he ido a trabajar Porque ahora Sale a las 2 2, 2 y media creo Yo no entro hasta las 11 12 Ahí no lo sé Tengo que mirar el horario Bueno, 11, 12 Y salgo a las 2 y media Vamos a venir aquí a casa Nos cambiamos Vamos a comer a casa de mis padres Después de comer de casa de mis padres Nos vamos a ir a comprar Los regalos del bautizo Y la comunión creo que no Porque no nos va a dar tiempo Pero bueno Por lo menos los del bautizo Y vamos a ir al corte inglés Porque el corte inglés No cierra Aunque se supone que Debería cerrar Todo por las tardes Pero bueno Cada comercio Su forma Y después Nos vamos a merendar A casa de mis suegros Así que tenemos La tarde hecha La tarde completa Y yo voy a hacer la camita Y yo voy a hacer la camita ahora A peinarme estos pelos Que ayer salí de la ducha Y me lo sequé así Rápido con el secador Arreglarme A dejarme la ropa preparada Para luego Porque tenemos que salir Pitando donde mis padres Y bueno Así vamos Así que Así que nada Voy a tomarme El café Y Y me voy a poner A prepararme Rápido Porque si no No me va a dar tiempo Buenos días De martes Estamos en el coche Nos hemos levantado Nos hemos vestido Porque hemos venido A correr A buscar un paquetito Que la verdad No tenemos ni idea De lo que es Lo voy a abrir ahora Y nada Nos vamos para casita A desayunar y demás Porque yo entro A las 12 a trabajar Así que No podemos Hacer mucho más Y Y nada Que lo voy a abrir Y ahora os enseño Lo que es Porque estoy Infiadísima Vale Pues ya lo he abierto Y Son Dos cosillas De Chanel Que me Bueno Eso Que me iban a mandar Y La verdad es que No me acordaba Ni de ellas O sea Es un serum Y una crema Revitalizante Que lo tendré que probar Porque Chanel Es súper top Y Y nada Aquí lo tengo Lo que es De cada uno Pues eso Por la otra La autovía Por ahí Así que nada Nos vamos a casa Porque yo la verdad Es que tengo un hambre Que me muero Esto Salir de casa Así Desayunar No se puede No se puede Así que nada Vamos a A eso Luego ya Pues a esperar A que llegue la hora Para ir a trabajar Porque Total Son las 10 menos cuarto Me quedan Dos horas Para entrar Así que nada Ayer lo pasamos Súper bien Habréis visto El vídeo De la mesa Que grabé Luego estuvimos Con La primita De De Sergio Con la niña Allí jugando Un rato Y la verdad Es que comimos Súper bien Estaba todo muy bueno ¿Verdad? Sí Muy bueno Sobró un poquito De tortilla Que llevé Y Eso va a ser Lo que coma Sergio Hoy Un cuadrillito De tortilla De patata Así que Así que nada Bueno Luego cuando llegue a casa Os voy a enseñar Porque ayer Fuimos al corte inglés A cogerle Los regalitos Del bautizo A la niña Y Pasamos por la moda joven Y me compré Un vestidito Que además Lo vio Sergio Así como tal Y me lo cogí Y es súper mono Cuando esté morenita En verano Sí yo voy a estar Morenita en verano En algún momento Creo que va a quedar Mucho más chulo Pero bueno Así que ahora os lo enseño Porque costó 17,99 Creo Así que nada Vamos a ver si ya no Vamos Ya estoy vestidita Lista para irme A trabajar Voy a coger El bolsito Tengo aquí la plancha Porque Bueno Ayer Quise planchar la ropa Y La verdad es que Luego no planché nada Nada Tengo ahí La ropa Así que luego Esta Pues eso Luego a la tarde Noche cuando venga Que me duche Cena y demás Me pondré Masterchef Seguramente Aquí que ayer No lo pude ver Y me pondré A planchar Así que Así que nada Eso os cuento Que ya me voy a ir A trabajar Sergio se quedará aquí Irá Limpiará un poquito El polvo y eso Y Y nada Y nada Eso os cuento Bueno Ya hemos comido Yo he llegado de trabajar Sergio me tenía preparada La comidita Tinta manuelada Y Y nada Eso Que despedimos aquí El vlog Para que lo podáis tener Mañana Miércoles Y Para el domingo Pues nada Os tendremos seguramente Lo que queda de semana Y el sábado Que tenemos el bautizo También os grabaremos Todo lo que hagamos allí Y demás Así que Así que nada Eso Que gracias por seguirnos Que os suscribáis al canal Y nos vemos el domingo Adiós